INICIAMOS CON ESTE INCREÍBLE MOMENTO EN ESTA OCASIÓN EN LEAGUE OF RIVALS LATINOAMÉRICA DONDE LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ RALIC CON ORN EN LA JUNGLA PAPISOSA CON IALY FALLEN EN LA CALLE CENTRAL CON CORKY MECH COMO DESECO EN EL REAL Y PAIK A MANOS DE JOKER EN LA PARTE INFERIOR COMO SOPORTE ESPAÑA NO SE QUEDA ATRAS CON HOLDEN CON JACE EN LA PARTE SUPERIOR DEL MAPA RAFANOL CON SINSAO EN LA JUNGLA MARÍA CALLE CENTRAL CON ARIEN CANTÁNDOLOS A TODOS AL QUE LE DA PICOS QUERIOS COMO ADECARI CON VEIGAR Y AESERAR CON AUTILUS COMO SOPORTE OCO CON ESO QUE TENEMOS EN ANCLA DE DRAGADO Y EMPIEZA LA PELEA SE ESTÁ PELEANDO AY 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 TENEMOS DESCELLO Y LA EXCENUACIÓN CLARÍSIMO CUIDADO CON RAFALOL PRIMER SONGRE PARA POCO SOSO MARCÁNDOLA QUE ESTÁ HACIENDO LA PAM NO PIERDE EL TIEMPO INTENTANDO IQUERIO RECIBE CASTIGO DE UNA LANCITA POR AHÍ SE QUIEREN LLEVAR A DIESTRA Y SINIESTRA LA MEJORA DE COLOR AZUL Y RAFALOL DE PRIMER PLANO TERMINA MUERTO Y SIN BUFFO Y ESTÁ EMPEZANDO YA TARDE SU JUNGLA ENTONCES VA A LIMPIAR TARDE LOS CAMPAMENTOS VA A SUBIR DE NIVEL MUY TARDE Y SAEMOS QUE SOSA FARMEA MUY MUY RÁPIDO UY PERO SE VIENE GANKEO SE VIENE GANKEO RAFALOL QUE LLEGA TENEMOS DESCELLO RECORDEMOS QUE ESTE SINSAO RAFA NO TIENE SU DESCELLO Y QUE VOY ESTOY MUY EMOCIONADO ESPERATE TE LO CUENTO AHORITA PORQUE TENEMOS ACÁ LA DOBLE CUELA TURDIMENTO CLARISIMO SOBRE A SENAR A SENAR QUE RECIBE CASTIGO PÉGALE, 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 PÉGALE PÉGALE, PÉGALE TENEMOS A METZ LLEVANDO A SILA KILL RICO, SÍ RICO OYE, OJOS BIEN ABIERTOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL MAPA PORQUE RELICTOS ES PROPLAYER Y VEO QUE EL EQUIPO DE ESPAÑA ESTÁ MUY CONFIADO EN EL PIC DE JACE DE HOLDEN PERO NO CONTABAN CON ESE ROMEO DE FALEN A NIVEL 3, AMIGO SOLO FALTA UN BÁSICO PERO NO QUISO GASTAR SU DESTELLO FALEN SABÍA QUE JACE IBA A FLASHAR DE IGUAL MANERA SALUDOS PARA CRYSTAL MOLLY EN EL CHAT OY, QUE RICO CRYSTAL MOLLY LA MÁS HERMOSA, MI AMIGUE BESITOS PARA CRYSTAL AYER LA PASAMOS INCREÍBLE EN DEDEDEDE OCO CON ESA LANZA MARRICANDO LA PLAYTERMOS A HOLDEN ¿Será que se quiere llevar una kill? Sabe que no puede ver La toma por delante Veo que SOS está codidamente Inspirado, Kevo Creo que nunca lo había visto así Inspiradísimo, acaba de agarrar Este, en asistencia Digo, una kill en la parte superior del mapa Ha taxiado también experiencia Y eso le va a ayudar para Superar con mínimo nivel 2 Con dos niveles de experiencia Para Rafita Y pues nada, se viene a la parte de la botlane Tenemos destello, destello fuera Para Mecha Ahí está Pai Que está pendiente Cuidado que se lanza y intenta dogear No, no No, Rafita No No, Rafita Ahí yo defiendo a Rafa Defiendo a Rafa Porque lo hizo instantáneo casi Y recordemos igual La latencia, ¿no? Bueno, bueno, bueno Mucha humildad De parte de aquí el Steve Que no quiere decir la verdad De lo que pasó Qué jugada de mierda Pero bueno, no pasa nada Recordemos que están jugando Con un poco de ping Unos besitos por aquí Golpes por allá Y por ahora Por ahora todo bien Pero Rafita sigue Oh my God Oh my God Lo que juegan en la botlane Tenemos que otra kill para Mecha Acerca a Rafa Nivel 3 Cuidado Es nivel 3 ¿Qué está haciendo Rafita? Que no lo veo farmeando Amigo ¡Qué, Dios! Pero no te dejes agarrar La rica tula Se deja agarrar Rafa que es nivel 5 Cuidado que le empiezan a pegar No logra esquivar la lanza Se intenta lanzar Quiere pelear un poco Pero la llegada Dios mío Yo veo que la gente Los muchachos de LATAM Están Que se smurfean estas partidas Pero están tracareando violentamente Se están smurfeando Completamente a España Steve, ya puedo oler El oro de regreso En mi casa Steve Nada, aquí podemos ver Que están trabajando en el dragón A Senna El soporte está de chismoso ¡Qué smite de mierda! 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 Me vale verga que lo haya ganado ese dragón Sosa ¡Qué smite de mierda! Papi Sosa se popoció Se popoció A ver, a ver ¿De quién es este oro? Esto es mío Dice Papi Sosa Me lo llevo para Latinoamérica Y vámonos Y así sigue Y hay violencia Steve Hay violencia Hay violencia No quiero violencia Llegada del Dios de la Forja Ahí tenemos un estu... ¡Ay! Adiós Relic Que toma la kill Así funciona la vida Cuidado acá que tenemos a Faren Pas posicionado ¿Qué pasó mi amigo? ¡El primo! ¡El primo! Cediendo el oro No Farencito Primera kill para el equipo de España Y quieren responder a ese rato Primera kill Pero puede que no sea la única Puede que no sea la única Porque tenemos acá la batalla Sobre el heraldo de la grieta Sosa se lleva el heraldo Muy buena De Rosa Rafa Rafa toma la kill sobre Joker Buscando al cachetón Tenemos destello muy buena Le pega el básico Destello también de Sosa Se escapa con la piña Dos Ojo que no hay que cederle La oportunidad al equipo Al equipo total De la... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué... ¡Bien! Karya se comió tremenda Catanga ahí Y bueno Pues el dragón sale En tres minutos Gente Cuando sale el relojito Es que le falta minuto y medio Creo Ah, ok Es que ya salió el relojito gris Creo que más o menos Le falta minuto y medio Falta minuto y medio De acuerdo Más o menos Puede que esté Inverigeca mi información Creo que Creo que si mal no recuerdo Era así Puede que esté equivocado Realmente Pero bueno Tenemos acá Relly ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Viene la cabra! ¡Y Relly! ¡José Pombo De Venezuela para el mundo! ¡Venezuela para su casa, papá! Relly Enseñado de lo profesional Que hay violencia Y profesional Al cenar No fue muy profesional Ahí, mi amigo Te tiraste para donde no era Y bueno Papi Sosa Se toma la kill Tenemos acá Un heraldo de la grieta La parte inferior del mapa Recuerden que todavía Tenemos minuticos Para llevarnos placas Correcta Al cuarto inferior Que va a caer Con un golpe ¡Toc, toc! Quiere ese heraldo Pegándole a la torre Y ahora buscando Seguramente Un agrado Del número dos Para que el heraldo Logre impactar Yo siento, Steve Que apenas tengan Esa diferencia De 10 mil de oro Ya no va a haber Comeback Para el equipo de ¡Oye, oye! ¡María, maría! ¡María, maría! ¡Me sorprende! ¡María! Casi soleándose Al mismísimo Fallen, men Al mismísimo Fallen, eh Que el equipo de España No se anda con Gilipolleces Pero bueno No se viene el Jordan No pasa nada Cariñitos de Patra Y de Papi Sosa Cuidado los ojos Cuidado los ojos Malposición No tiene destello Recibe mucho castigo Tenemos las tenuaciones Se lanza rápidamente Papalol Que utiliza su habilidad definitiva Pero quiere continuar Tenemos acá La presidencia de Meche Destello por parte de María La puede castigar Doble kill para él Buscando algo Muy buena por parte de Nautilus Casi que le prohíza el Joker Pegando, lanzando Tenemos acá minutos 13, 10 segundos Y esto se posiciona Con casi 10 mil de oro De diferencia para el equipo De Latinoamérica Que le está quitando Todo el oro a España Esto parece un multiverso Donde no nos conquista Y ten en cuenta Tu Kevo Que se viene posible Pelea acá Veremos acá Lanzamiento sobre Meche Utiliza el impulso Arcano para salir Entrada otra vez A escenar Cuidado amigo No te dejes piquear Buscando Kerios ¿Por qué no? Tengo muchas ¡No te dejes piquear ¡No te dejes piquear! ¡No te dejes piquear! ¡No te dejes piquear! Casi que le hacen Ferri Vende semejante piqueada ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Se lanza Holden Cuidado acá Llamada del Dios de la Forca Tenemos el levantamiento Lo veremos más adelante Que Rafa tira a Destello Y se quiere llevar la primera Kim Fallen Está mal posicionado Pero sin embargo Cae en el horizonte Los sucesos Muchos También está piqueando No, 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 no No, no, no ¡Está tronado! ¡No! ¡Está tronado! ¡No, no, no, no! Cuidado que no va a ser el único Y empieza a pesar El stun de Veigar El stun de Kerios Que España Saca las garras Mira María Situaciones ocurren Obviamente Con amor Mira el levantamiento Joker ¿Qué estás haciendo mi niño? Pero por ahora Cuidado que Boponga música de Tiburón Mira lo que le baja No le pasa nada Tenemos su extenuación nuevamente ¿De dónde salen tantos exhaust? La presencia acá tenemos Destello Sosa termina muerto Relic mal parado Lo van a matar Ulti por parte de Kerios Va, va, va Y hasta la próxima Así queda Dieciocho, diez ¡Oh! ¡Nex! ¡Diez, ocho, diez! Buena por parte de Nex Sí, sí Mira, mira, mira Viene Fallen Viene Fallen Dándole un poquito de sabor Latino a Kerios El Latin Lover Pobrecito Kerios ¡Lo van a matar! Los niños Lo mata finalmente el cohete Fallen demostrando Lo que le puede hacer Un colombiano Muy buen Increíble Joker Cómo le gusta jalarla Geraldo de la grieta La parte superior Tenemos a Fallen Levantamiento Teleportación de color azul Empieza la batalla Tenemos acá la habilidad efectiva Por parte de Mesh María se llevará kill Buscando acá Llamado al Dios de la Forja Levantamiento que no hace daño Tenemos problemas Porque María no puede salir Con su habilidad definitiva Recibe todo el poder Pero no importa Porque tenemos al ancla de dragada Buscando también el charm Haciendo un poquito de daño Pero lo que aguanta Relic Tenemos desecho por parte De Joker Muy buena también Si quiere llevarla doble Ahí está Mesh Pegando, pegando, pegando Pegando, pegando El equipo de Latam Buscando también la torreta De la parte superior Del mapa Llegada de Kerios Es importante Lo veremos más adelante En unos minutos Pero sin embargo No pueden hacer nada Para que se lleven El inhibidor La top Agarran el varón Y ya con eso cierran Ese es el plan ahorita Del equipo De Latinoamérica Se viene el cierre Pobrecito Snark Valkyrie increíble Muy buena Falendo Le peo maridia Doble kill para él Rasgo peleando contra Relic No puede hacer nada Llegaba Holland Doble contra Jungla Jungla contra Doble Ay, 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 Relly Que está siendo castigado, pero no importa porque tenía el destello Me preocupé demasiado, pero no importa porque es muy buena por parte de Joker Mira lo que hace Mej, lo que hace el gato Lo que hace el gato, degenerado ¡Es un degenerado! No importa nada porque quiere buscar a Golden Quiere hacerla la... ¡Ah, el destello también para evitar la muerte por parte de Veigar! ¡Hace todo lo posible por representar a Latinoamérica! Vamos a ver qué pasa porque tenemos acá al varón Nasher Varón Nasher para el equipo de color azul, equipo de Latinoamérica llevándose todo Ya se va a acabar esta primera partida Donde recordemos que es una serie al mejor de 5 damas y caballeros Así que no se la pueden perder Y en el último intento tenemos a Sosa utilizando el reloj Vamos a ver qué intenta Golden Se lanza Sosa rápidamente, termina muerto, muy buena por parte de Kerios Ahí está Mej, ahí está Mej, el gato foñador ¡Gato foñador! Es que Mej está loquísimo, mi amigo No importa, termina castigado la partida, no se termina por ahora Vamos a ver qué hace Kerios, vamos a ver qué hace María La parejita, la parejita Que pareja se besa mejor Fallen o Joker o María o Kerios Y parece que Fallen y Joker se besan mejor María queda completamente sola Y quieren asegurar el inhibidor de la calle central Buscando el cierre Minuto 26 con 56 segundos Cuidado, 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 ¡ay, lo que pega! ¡Quemo, por Dios! Pega demasiado Demasiado pega la partida Va a terminar Esta partida va a concluir con esto Minuto 27-29 Van a marcar la muy buena Sosa hace muchísimo daño Centramos la cámara Kerios va a terminar el muerto Muy buena por parte de Messi Para la torre haciendo el castigo No importa porque nada lo mata ¡Me tiran, me equivoqué! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Pero no importa porque la partida ya está sentenciada Una victoria para Latinoamérica Menos que el equipo de España remonte Tenemos acá todo el poder y castigo de la TAM Holden me está haciendo lo imposible Quiere lanzarse esta María también Vamos a ver si lo intenta Pero sin embargo Joker logra llevársela Aquí le pone la ignición La quiere matar bajo torre Muy buena tira de estello Tira a la Q No logra pegar el charmeo Hace muchísimo daño Sosa se lanza Casi la mata Tirándose acá ¡Quemo! ¡Tenemos victoria para el equipo Desgolar azul Latinoamérica! Hoy primer juego Victoria para el equipo de Latinoamérica Casi me echan por narrar Y en esta ocasión A mi lado izquierdo Y de color azul Tendremos al equipo de España Holden en la parte superior Con su James Rapalón nuevamente Con Cinsao en la jungla María sorprendiendo Con Cindra en la calle central Kerios el sabrosón Como tirador Con Jinx De Jinx Y a cenar A cenar Con Lulu como soporte El otro lado me presenta Relique en la parte superior Del mapa Con ese Malphi Papi Sosa en la jungla Con Idalir repitiendo Pick Fallen sorprendiendo Con un Malzajar De igual manera En la calle central Mech como tirador Con Lucian Soporte Joker Compa Mira, 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 mira El equipo de España Liderando un poco el pokeo Vamos a ver Esa Q Logra acertar Y podría acertar Esa primera sangre Tenemos destello La extenuación Marcado sobre la play El extenuar También por parte de Mech Se queda sin Ignite Tenemos destello fuera Acertando el curario Vamos a ver si Pena No puede Ay, mirá Lo que no han visto A Sosa Sosa se la va a hacer Sosa se la va a hacer A cenar Va a terminar muerto Lo sabemos No me tiras Me estoy equivocando Me estoy adelantando A los hechos Por favor, policía Call the ambulance Call the ambulance El Papi Sosa Optó ir nivel 2 A auxiliar la bond Y creo que ya se viene la kill Se viene la kill Sí, primera sangre La parte inferior Asegurando la kill Aprovechar y sacarle El mayor provecho Cuidado que Relic Está bajo de vida Tenemos presencia Destello de Joker Mira cómo juega Este muchacho Quiere asegurar la kill Sabe que la presencia De Lulo Estaba por la parte Superior del mapa Y tira el destello Traicareando Dejarle Paika Joker Es un error Brutal Por ahora Calle central El dragón De los infiernos Un objetivo apetecible Que por lo general Cuando el dragón Es de los infiernos El primero Siempre se va a buscar Ese dragón extra Igual También recordemos Palabras de Relic Yo acá Dragones individuales No sirven Y nuevamente Va a ser castigado Vamos a ver Cómo juega un poco Joker es muy bueno Acertando su put No, no, no Esto es malísimo Es que es muy bueno Esa bole Debería estar jugando atrás Zonas seguras Buen posicionamiento Y Mira, mira Cuidado Puede ser castigado Se va a lanzar Sosa Vamos a tener daño Sosa Lleva la kill Pero queda mal parado Ahí está Escenar Peleando, peleando, peleando Levantamiento Cuidado, clarísimo Casi que logra conectar Doble kill para Rafa Y aquí todavía Hay, hay Hay algo Hay algo que esperar ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá la pobre! ¡Nombre, re-helic! Atropellando gente Muchacho Atropellando gente Podemos ver Está muy chistoso Que la abuela Le saquen buena ventaja ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira! Él sabe lo que está haciendo Sabe cómo lo tiene que hacer Recibiendo castigo Tenemos destello Por parte de Lucian Pegando, pegando, pegando La presencia de Sosa Estaba clarísima Vamos a ver Que hace Keryon No es nivel 6 Todavía Fallen Que se lleva la kill Sobre Rafa Cuidado Ya están trabajando En el dragón De los infiernos Rafita sabe Que ese dragón Está perdido María tratando De responder Ella sola ¡Pero qué! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo juega! A ver, a ver A ver si llega Rafa Si llega Rafa Tiene que llegar Rafa Va a ser el dragón Para el equipo ¡Ay, Keryos! ¡Keryos! Cuidado acá Que se pone la batalla Casi se lo roba Con un chispita No importa No importa Porque le dejan La kill a Keryos Quieren buscar a Pyke ¡Ey, ey, ey! El destello de Keryos También buscando La parte superior Esto no se queda atrás Relic peleando Como debe Mira lo que pega Esa piedra Mi amigo Lo que pega La piedra Lo nerf en la piedra ¡Qué poronga de campeón! ¡No! ¡Qué poronga de campeón! ¡Se mató! ¡Esa mierda! Evo, es que Esa cosa no se usa Con cerebro O sea, de verdad Mal Paites ¿Quién sabe qué pasó con Fallen? Porque Fallen estaba ahí Con Papi Sosa Haciendo ese dragón de infiernos Y llegó María Y le hizo frente a los dos Han encerrado el Geraldo Y lo han conquistado Totalmente ¡Qué bien! No, no, no No se lo puede robar Totalmente para ellos El Geraldo para el equipo ¡Ay, mira, mira Que viene la batalla! Para empezar a pelear Tenemos a Colden Suprimido ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto azul! ¡Dice Colden, mi amigo! ¡Por favor! ¡Que me duele el cuerpo! Relic Tomando un poco Extra de daño Minuto 10 De momento El Kills va ganando El equipo de color rojo El equipo de Latinoamérica 19.000 de oro A 14.500 Oye, no me había dado cuenta Que ese Jace Está totalmente fuera del juego Ahorita, eh 0-3 68 minions Relic va a 3 kills Tiene 85 minions A favor Viene Pelic O sea, Sosa Que tiene que tirar De sello Viene Relic Ahí está Lurman Parada Recibe todo el castigo O habilidad definitiva De Joker Pero sin embargo Cae Empieza a querios A pegar Empieza a querios A pegar Pin, 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 pin Spoiler de Arkane Mándanos Sosa Doble kill para querios Míralo ¿Dónde está? Míralo ¿Dónde está Steve? No puede hacer nada Está en la mierda Está en la mierda En este momento Está en la mierda A la mierda Y mira Relic Moviendo la cadera Bueno, ahora ¡Ah! El destello también Aquí está doble ulti Triple ulti Cuatro ulti Quint ulti Pegue, pegue, pegue Buscando Pegue, pegue, pegue Buscando Ahí está el chino Ahí está el chino Ahí está Rafa Lonsu Ahí está Rafa Lonsu Ahí está Rafa Lonsu Doble kill para el su Casi que triple kill Doble kill Mientras tanto El ZZ Top lane Que es que no hay nada El Top lane Se mataron los cuatro Y en Top lane Está Holden Mirando el stream Mirando el celular Mierda si Twitter le sirve Relic que está jugando Esa poroga De campeón Una poroga De chambre Ahí está Mira, mira Holden Mira, mira El gameplay Ulti Q Másico Impresionante Relic Así llegó al mundial Steve, cuenta el chisme No, que me estaban diciendo Que habían un par de De pendejos Porque son pendejos Que estaban flameando A Holden Por esta partida Y yo digo Como amigo Son pendejos Es que son pendejos Una partida Uno por los cajas Dos No está Ay, ay, ay Lo que pega a Kerios Amigo Lo que pega a Kerios Lo que pega a Kerios Teleportación de color rojo Se pone preocupante La cosa Tenemos a escena Recibiendo castigo por parte Teleportación de color azul También Ahí estaba Fallen Rasked con la kill Quiere buscarse algo Como lo va a hacer Riquísimo Llegaba Holden Lastimosamente No llegaba para hacer mucho Va a ser castigado O sea que se escapa Ay, se escapa Se va a llevarla aquí Posiblemente Pero sin embargo Fallen Estaba presente Va a necesitar a pegar ¿Qué está haciendo Skr? ¿Es amigo de Senar? ¿A Senar? Le salva al... Cuidado a Sosa Que casi lo castigan No pasa nada Tenemos batalla ¡Pum! Muy acercado Queda mal parado Joker Joker tiene que salir Con la S Quiere escapar Ahí está Sosa Lanzando Lanza cabalina Como pega Como ataca Como hace Impresionante Impresionante también Buscando algo más Y no hace falta decir Que Kerios está parado Sobre la raya Ay, 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 ay Goalen que tira Justo a tiempo Sí, sí Lo querían piquear Se lo castigan Parte de atrás Cuidado María Está castigada Se la van a llevar No pasa nada Kerios es increíble Ahí viene Relly Empieza a quitar Empieza a quitar Tenemos despeño Mite el pegas ¿Qué? ¡Fortuado por Olga De campeón! En la siguiente partida Relly está prohibido Que pique mal Prohibidísimo, men Relly no puede picar Ese campeón De mierda Es que es muy aburrido O sea O sea Está bien para sacar Eloy para ganar Pero Se viene Se viene roja No, Dios No, no Fala Muy difícil Muy difícil Muy difícil Las intenciones cuentan Pero ¿Qué está haciendo Esa nulo? ¿Qué está haciendo Esa nulo, compañero? Se mamó Se mamó Ahí sí se mamó Se mamó Se mamó O sea Ahí sí se mamó Ahí sí se mamó Completamente Bueno Ahí un poquito De oro extra Y pues nada Toca confiar En esa Lulu Y en esa Riven Para que puedan Hacer algo en la partida Ahí se lanza Fala Que va a terminar Muerto Holden Que queda muy delicado Salud A ver No Termina muerto Ahí está La poronga La poronga Mira cómo juega Esa poronga Pega un músico Tira una Q Va a pegar un músico Otra vez Va a tirar otra Q Otra Q Impresionante Cómo juega La poronga El campeón Mira tira otra Q Qué increíble gameplay Por Dios Increíble gameplay El Camino Se tanquea la torre Además Flashea Además Se para como un Y qué poronga Mira esa poronga Que no se muere No se muere No se muere Van a asegurar El segundo inhibidor Una última De ahí Para Oye Pero qué traje Tu compañero Y tira la Q Pega un músico Tira la R Tira la E Tira la Q Q R El Kerr 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 Impresionante Eso como pasó, timeadísimo la verdad Ikerios que se va a llevar el primer dragón para su equipo Y nada más se necesita una buena ultimate de parte de ese Relic Que nada más apriete un botón Y listo, eso es todo Apriete un botón y empieza la batalla nuevamente A ver qué hace Zaporonga, Relic buscando la R sobre Jinx Segurísimo también, ahí está, se lanza rápidamente Fokujin se quiere lanzar, tenemos destello Pega, 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 pega Ya tiene pasiva, ya tiene pasiva La Tula Colosal, la Tula Colosal Tiene que empezar a quitear, pero ya la tiene problemática No importa porque se mueve a toda velocidad Vamos a ver qué intenta, quiere ganar la partida ¡Ah! ¡Todo depende de ti, Holden! No pasa nada, victoria para el equipo del color rojo Latinoamérica se sienta como el victorioso de la segunda Y esto da paso a que la tercera partida sea la última del día de hoy O podríamos ampliarlos a una cuarta ¡Empezamos! Y ahora del lado derecho tenemos en la parte superior del mapa Holden con Yana En la jungla, Rafa Loll con Gwen María en la calle central con Ari ¿Qué dicen ahí? Están hablando en el chat Más de 30 segundos... Espera, dijeron acá Se le inunda la casa a Mitch Continuamos a escenar con Sina ¡Maravilloso! ¡Hijos de Trixie! Farmy, tenemos la primera emboscada a la calle central Cuidado acá que viene el enfrentamiento Empiezan a pelear Tenemos el charmeo Rafa podría ser la primera sangre Tenemos a Fallen que se escapa con su E No hay ningún problema Sosa peleando Sosa golpeando Y ojo que se viene... Cuidado acá que Fallen Puede morir Está muy delicado Slut sube de nivel En el último segundo destello por parte de Sosa Que se quiere llevar la kill María Castigadísima Ay, depende de Rafita Rafita buscando algo Rafita buscando algo Se lleva la primera Puede intentar buscar la segunda Pero parece que no va a ser el caso Limpiando un poco Sosa Termina muerto Esta partida, Steve Vamos a ver muchas kills Va a estar muy dinámica Va a haber desmadre Violencia en todos lados Y de nuevo Esa escena Tiene una línea muy cómoda Hace lo que se le pegue la gana Y mientras tanto A Sosa no le interesa Por ahora Gankear la línea de Bowden Como que no es su prioridad Irá más por Midlane Y mira el Kerios Ratata, Ratata Y el Kerios ahí Regata, Regata Y se menea Muy buena Kerios ahí El Kerios Sabrosón Haciendo la que sabe hacer con River Jugándole Cuidado porque tenemos acá posible Daiveo Se viene Póngale que se viene Como dice Miguelito Corriendo Veiga recibiendo castigo a Senar Que se tanquea la torre Se va a llevar la kill Tenemos curación Se va a llevar doble Veigar Se va a llevar Oh no, no, no Fue esta Fue ejecución amigo Tengan cuidado con ese OTP Raven Tres millones de maestría Y quien sabe Que tanta mamada más Lo han pingueado Y se están moviendo Los soportes Estuvo se rodeara A Fallen A rodear a Fallen Y lo quieren rodear Logran colectarle Mira lo frenan en seco Castigadísimo Termino muerto Y por ahora Y por ahora no pasará Un poquito de ruidito Por ahí Hoy no Hoy no Hoy no Castigada Castigada Vamos a ver que pasa la cura Se va a morir Holden Amigo 4-4 el asunto Quebo Ventak en oro Podemos saber ahí Que el ping Le está afectando A nuestro querido Holden Y vamos a ver Que ocurre Porque podríamos tener Rotación de Sosa Jan a la parte inferior Molestando como debe ser Cuidado que María Se enfrenta Pierde el encanto Tiene que utilizar El destello Nuevamente destello Se tanquea la ulti Vamos a ver Holden nuevamente Mal parado ¡Ah! ¿Qué? ¡Pero Rafa! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡La dejaste morir amigo! ¡Oh! Casi la mata ¡Ay! Destello Casi la matan Ahí está Buscando a Mech Buscando a Joker Les gusta lo colombiano Les gusta el sabor colombiano ¡Ay qué rico la bandeja Paisa! ¡Se muere Holden! Kill para Mech Queridos que se mete bajo torre Toma la primera ¡No! No logra tomar ni siquiera la primera Me adelanto Doble kill para Mech Hacen picks para ese dragón Ese dragón aún Como que no está seguro de No estamos seguros Para qué equipo se lo va a quedar Porque Se mueren de un lado Se mueren del otro Entra Fallen Dos versus uno Esto es muy mal Por parte de Fallen Pero puede ser que se vive Muy mal ¿Eh? No Y estaba Alculadísimo El disparito ¡Mira a Fallen! Tirando destello Ahí está Keryos Defendiendo a su chica ¿Cómo no? Que le estás pegando Payasosa No le pegues a ella Muy buena la combinación Mira la cinequia Pero sin embargo Llegaba Joker ¿Qué pasó? No pueden sin el novio No pasa nada Buscando algo Holden Sálvale la vida ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pobre María! Amigo ¡Pobre María! ¿Por qué dejan morir a María? O Holden tiene 170 de ping O simplemente le cae mal ¡Mira María! ¡Pobre FF! Me están troleando Cada equipo va a cobrarse una torre Aquí podemos ver que el equipo de España Está aplicando daño en la torre central Fale no puede hacer nada Son cuatro miembros más un heraldo Y el equipo de Latinoamérica Tiene que responder con esa torre En el carril inferior Y mientras tanto Relic Divirtiéndose en la toble Compañero Está que se divierte A Relic sí que le gusta divertirse Juega la poronga de campeones Y luego le toca solo en trot María parada sobre la raya Manteniendo 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 Y mira cómo llega Llegó Rafa Llegó Kerios Vamos a ver la batalla Ahora sí Tres contra dos ¿Qué van a intentar hacer los compañeros? El chap que no logra conectar Pero sin embargo Kerios la hace de maravilla Llevándose la habilidad definitiva También Por parte de él Doble kill para María Merecidísima para ella Y Relic Bueno Relic ni se inmuta Relic ni se inmuta Le vale verga Relic se está tirando Un arcane ¿No? O sea como El peor personaje Con Jace Muy aburrido Ya están yendo Ya lo están asediando Duda mucho Que suele escapar Agatando el flash Pero ahí viene Tira destello La van a matar Se va a lanzar Quiere matar a Holdem Sabe que no puede Tiene problemas Un poco de básico Se va a llevar la kill Bueno Logra conectar Muchísimo daño Casi se escapa La estaba cantando Muy antes Oye Holdem Le agucho con la llama Está chistecito Viene Joker Silencia Empieza a pelear Se mete Oh no 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 Rafita se abre Rafita dice Yo aquí no me meto Eso no me concierte Al cenar vaya como a mierda Pero están peleando Sigue peleando Acá lo tenemos Sosa casi se me muere En un momento La cámara no me lo enfocó Pero está peleando Contra Fallen También tiene que utilizar El dash A ver que vas a intentar La llegada de María Muy buena Lo estaban esperando Que pasa Ahora es Diego María Mientras tanto La parte inferior Mech termina muerto No pasa nada No es problema Para Holdem Para ¿Qué es? ¡Dios María! ¡Santa María! Terminó muerta María No logró conectar No logró llevarse La vida de Sosa Vamos a ver Tira la última Lo mandan para atrás Se lanza nuevamente Holdem Que parece que va a terminar Muerto Termina muerto Le otorga el escudo Al eclipse Relic se los va a hacer Jugando un poco Con lo que debe de ser Se lanza rápidamente ¡Se matan! El poder de nivel De ellos dos Es suficiente Para que se maten Mutuamente Bueno Pues nada Si en la vengo Plaquetas En el carril central Del mapa Luis Mira Las plaquetas Se querían llevar Un aquí Pero ya llegó La buena Esto es malo Estas malas Esa buena No se puede Pediar Compañero Ya regó Rafita Pero no hay quien Ayude otra vez Esa última Vale Nadie La tanquea El beso Que no logra Conectar Doble kill Para Fallen Se mete bajo torre Pegándole a María Jugando un poco Con la play Jugando un poco Con el gancho Jugando un poco Como debe Buscando algo más El hielo eterno Logra conectar ¡Wow! Ey ey Eso si fue Cuestión del pink Sí Esa es cuestión De pink Por milésimas Falló por milésimas No falló por más Mira Mira Que ellos Impresionante Que ellos tomando la kill Marcando también El escudo Impresionante El dúo de colombianos Trío de colombianos Se quieren llevar Al sabrosón español Destello de Fallen Tomando la kill Reviven a Sosa ¿Dónde está Sosa? Esa racha Se la lleva la buena Eso es malísimo Se va a llevar la racha Malísima No se lo lleva la cena No pasa nada Ojo con el daño De Beigar Y ya están empezando Con el dragón Steve Pues dragón facilito Para el equipo De Latinoamérica El equipo de Latinoamérica Se llama el dragón De las nubes Que no sirve Paporonga Pero no importa Porque el que sirve Para mucho Es Papi Sosa Que se lanza Ahí está Fallen Pega Holden Tira destello Nuevamente se mete Rafael Tenemos a Jerez Que si quiere llevar La vida de Randy Que en este momento Lo va a conseguir María Se lleva el shutdown Buscando un poco Pero sin embargo Mitch por la parte de atrás Destrozando con todo El poder de habilidad Ahí está el mozón De la llana Muy buena Sin embargo locura ¿Será que es suficiente? Parece que no Se quiere escapar Y no tira el dash Quiere irse Para atrás Cuidado acá Que el Joker Está un poquito mal posicionado Si es castigado por el Chan Lo veremos muerto En cualquier momento Mira lo que pega La cena a cenar Lo que pega a cenar Pero sin embargo No pasa nada Porque está Papi Fallen Para defender a Jokercito Aquí está Papi Fallen Mi amor Aquí está Papi Fallen Mi amor Lo que defiende Lo que defiende Lo que defiende Lo que hace también Muchísimo daño Pero que está pasando Sosa peleando contra la Gwen Se va a escapar la Gwen Lo veremos No parece que no Terminaron un básico Se va a morir Ahí está Joker Pegando Recibiendo ¿Qué está pasando? Fallen está muy delicado De salud Se va a morir un básico Así la cena Durísimo Cuidado que matan a cenar Llegaba Sosa Que va a hacer Sosa Pega el Char Muy buena Se muere Llegaba Kerios ¿Qué le estás haciendo A mi mujer malparido? Muere Holden Toma la kill No sé Qué acaba de pasar Pero esto está muy raro Esto está muy clown Fiesta Piñatas de todos lados Tardan mucho En matar al Fallen Tardan mucho En matar a la Sena Tardan mucho En matar a la Ari Tardan mucho En matar a la Gwen Y estos han matado Y siguen acechando En vez de baquear Y pues nada A ver La diferencia de oro Pues sí hay diferencia Pero no es mucha Pero si no está Porque es mucho mejor Mira lo que juega Mira lo que juega Kerios tira al Estello Se quiere escapar Relic ya tiene mucho poder Encima amigo Sí Es nivel 12 Contra nivel 10 Es la persona Que más oro tiene 10.100 de oro Lleva en este momento Pega demasiado Es una clown fiesta Pura pelea El macro Olvídate Aquí no existe Aquí no existe el macro Aquí solo lo que existen Son los putazos Regresan El puto oro Cerejo Y no Qué rico Las kills 100 kills Están jugando A las 100 kills Mira cómo campean Cómo esperan Esos bastardos Hijos de su babá Cuántas muertes Ya lleva nuestro compañero 2-11 No está hiper troleando Está hiper troleando Holden Ya va 2-11 Relic aprovechándose De un pobre triste Kerios Opor Pobrecito 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 Y pues nada Ya ahorita Ya el equipo Latinoamericano Está abusando Mucho Steve Aquí la Sina Se le va a robar Lo que pegas A poronga De campeón Relic Jugando Cosa sucia No mentiras No está jugando Ay Sosa Sosa Quieren intentar Hacer algo Quieren ganar O solamente tirar Pobrecito Es que es demasiado Llano Es que Sosa Sosa mete Muchísimo Daño Impresionante Fallen Castigadísimo Kerios Se lo solea No pasa nada Mech tomando la kill Sina termina muerta Sosa pegando Pegando Escopetazos Cómo pega Cómo esquiva Cómo hace Es el player Sonsa Pega y atacando La partida Parece que va a tener Su cierre Se viene el cierre De la partida Quiere jugarlo Que pega Relic En ese momento Kerios se queda en base Va a intentar Tenemos varón Tumba la primera de Nexo Van a tumbar la segunda Quievo 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 Tenemos 3-0 Tenemos 3-0 Tenemos 3-0 El equipo de Latinoamérica Toma la pinta La niña La Santa María Para recuperar el oro Que se nos llevaron Y así es como se concreta Victoria Para el equipo De color azul El equipo de Latinoamérica El equipo de Latinoamérica El equipo de Latinoamérica La política ¡Suscríbete!